¡Suscríbete al canal! El primer canal temático de pago live streaming para iPad y iPhone. En eso no había pensado. ¿Y para qué quieres todo esto? Una revolucionaria aplicación con la que es posible acceder a Canal Panda donde quieras, como quieras y cuando quieras. ¡Que no me venden la moto! ¡Genial, insuperable! ¡Tenemos que decírselo a él! Canal Panda sigue ofreciendo los mejores y más divertidos contenidos infantiles. ¡Excelente! Con una atención muy especial a la producción nacional. Canal Panda es el canal infantil de pago con mayor presencia de productoras españolas, llegando al 60% de nuestras adquisiciones. ¡Qué barbaridad! ¡Sí, a que somos la caña de España! Pero no solo ofrecemos programación infantil de calidad. ¡Os gustan los juegos, ¿verdad? Canal Panda reivindica el juego en la calle. ¡Panda Play! Lo hemos hecho con Panda Play, el programa de producción propia, con el que cientos de niños de toda España ya han comprobado lo divertido que es jugar con Canal Panda. ¡Sí, es increíble! ¡Eso mismo pienso yo! Y en la pasada edición del Festival de la Infancia de Barcelona conseguimos el récord Guinness al completar el rompecabezas con mayor participación del mundo. ¿De verdad? ¡Seguro que sí! ¡Me alegro mucho! Y esto es solo el principio, porque nos tomamos la diversión muy en serio. Tiene que ser una broma. Canal Panda. Donde quieras, como quieras, cuando quieras.